Dos extraños, dos extraños, hablándose solo con la mirada, diciéndose lo que hace años No han podido decir que están cansados de tanta y tanta soledad, cuando salió la luna se agarraron de la mano Y empezaron a caminar como viejos conocidos, dos extraños, hablando de amor Encima de ellos la luna, les alumbró el alma, ellos evitaron obstáculos Al cabo de los minutos, se dijeron mutuamente, ¿Dónde estabas? ¿Por qué tardaste en llegar? Yo estaba que moría, menos mal, ya llegaste, no te voy a dejar ir Después de las palabras, vinieron los besos, luego las promesas, también los sueños Dos extraños, se hablaron como quienes se conocen después de muchos años La vida los puso frente a frente, ellos se abandonaron al amor, sin importar que la noche fuera profunda Poema dos extraños, autor Pedro Moreno Mora, San Juan de Pasto, junio 23 de 2019